¡Hola amigos! Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en la Toy Fair en Nueva York. Esta es la Toy Fair 2018 y en estos momentos podrán reconocer este tipo de figuras que están aquí junto conmigo. Por ejemplo, aquí tenemos ni más ni menos que al Príncipe Adam. Y esto que es lo que Bernardo ha dicho muchas veces que es su nueva línea favorita porque tiene varios puntos de articulación. Son las nuevas figuras de acción de 4 pulgadas más o menos y se llama The Loyal Subject. Y entonces aquí estamos viendo rápidamente un muestrario de sus distintas líneas que hay. Hay de todo aquí, de Transformers, Street Fighter, Cómo entrenar a tu dragón, Attack on the Titans. Y bueno, pues vamos a mostrarles justamente qué es lo más nuevo dentro de la línea. Mientras estoy viendo Street Fighter, que es algo que ya conocemos, recordemos el formato que son blind boxes. Y cada una de ellas te puede dar algún juguete dentro de la colección. Esta vez viene la serie de terror que compone Pesadilla en la Calle del Infierno, como la conocemos en México, Viernes 13, Eso y El Exorcista. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí está Pennywise, allá atrás está Freddy, aquí hay, podría decir que es Letterface, pero va con ninguno de ellos. Bueno, ahí está otro Freddy Krueger y aquí está Jason Borges de Viernes 13. Y entonces viene la serie de terror, porque miren, por ejemplo, aquí está el padre Carras. Y aquí está, este, no es El Exorcista, pero se llama Reagan. Reagan, y entonces, The Power of Christ compels you, The Power of Christ compels you. Y entonces ya lo tienes, ¿no? Y aquí viene con su maletín y toda la cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos otra versión de Reagan. Y tenemos, como en toda buena película de Stephen King, de eso tenemos que tener una arañota gigante. Y a ver, con cuidado, para que no vayas a pegar con la mochila. Y aquí tenemos otras versiones, ¿no? Este, este más bien parece como un alacrán o un caradeño gigante. Tenemos también, bueno, varias variaciones de colores en Pennywise, en Jason Voorhees. Y bueno, esta es la línea terror que estamos esperándola para el tercer cuarto del año. Y vean nada más lo que les voy a mostrar en estos momentos, porque esto es una exclusiva de Juegos Juegos y Coleccionables. The Loyal Subjects le va a entrar a la serie Nickelodeon y va a entrar Splat. Justamente ahí están las figuras de Wild Thunberries, Cat Dog, Bob Esponja, A. Arnold, Real Monsters también está por ahí. Y vean nada más, o sea, qué cosas, ¿no? A ver, a ver, me voy a tratar de acercar. A ver, dame chance a cámara. Ahí está. Y entonces, mira, por ejemplo, aquí está Reni Stimpy. Tenemos a Carlitos. Aquí está, ni más ni menos que Rocco. Aquí está Plankton. Qué divertido es Plankton. Y tenemos muchas variaciones, porque mira, aquí está Arnold, el cabeza de balón. Pero aquí también está Arnold en una variación de colores. Y bueno, pues muchos, muchos personajes. Y vean que no son los mismos, por ejemplo. Ahí está, vuelve a bajar un poco la cámara. Está Carlitos, como lo conocemos. Aunque la pijama no trae el planeta. Y mira, y aquí está Carlitos en pijama. O sea, hay distintas variaciones. Y esta es una nueva serie que es, les repito, de Splat. Es Nickelodeon. Y está muy interesante. A ver en qué porcentajes viene, ¿no? Porque como sabemos, todos son blind boxes. Y todos tienen cierto grado de dificultad con respecto al número de cajas. O sea, puede, digamos, de cada 10 cajas te puede salir uno de ellos, ¿no? O así está la probabilidad. Bueno, vamos a mostrarles Gudetama. El huevo flojo, o The Lazy Egg. Que ha sido muy popular en memes. Y en cuestiones de internet. Pues ya están aquí también, como parte de los blind boxes. Aquí está, por ejemplo, el trono de huevo. O este que tiene la cobija de tocino. O el Gudetama de sushi. O el huevo cocido. Hay muchas, muchas versiones, muchas variaciones. Y eso es algo de lo nuevo que está llegando. Es la línea WWE. Que, pues, viene con todo. Y el ring. Este, porque el ring también es ensamblable. ¿Eh? Así que, dentro de todo, te puede salir o el árbitro. O alguno de los. Mira, aquí está. ¡John Cena! Y aquí hay varias figuras. Aquí está, por ejemplo, Undertaker. ¿Sí? De los más clásicos. Tiene que haberlos. Y aquí están como parte de la nueva línea de The Loyal Subjects. Vean nada más qué detalle. Las puntas de articulación son figuras muy bien esculpidas. Estos algunos ya habían salido. Tenemos nuevas líneas. Pero ya es parte de lo nuevo que estamos mostrándoles aquí en estos momentos. Y yo les quería mostrar a los Thunder, Thunder, Thunder Cuts. Porque aquí están, ni más ni menos que los Thunder Cuts. Y vean nada más. Lion-O en versión toda roja. Aquí está Yaga. Y Yaga como fantasma. Está Mumra. ¿Qué es ese Mumra? En verdad trae un detallazo, eh. Y vean, aquí está. Este es Mandrilio. Y vean el Snarf. Así como. Este debe ser el difícil, ¿no? Este Snarf te debe salir en casi cada cuantas, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí podemos ver como la dificultad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí sale que este Reptilio, por ejemplo, sale en dos de cada ocho paquetes. Esta versión de Reptilio. La versión de Reptilio Oscuro sale en uno cada de noventa y seis paquetes, ¿no? Y aquí está Chitara, que sale uno en cada cuarenta y ocho. El Gold Lion-O sale, es una edición limitada. Así que quién sabe cuándo sale. Hay también este, este Reptilio con la lengua. Ediciones limitadas, ándale pues. Tigro, dos de cada ocho. Lion-O en dos de cada ocho. Panto en dos de cada ocho. Y así es como van saliendo en este tiraje, ¿no? Y aquí está obviamente Snarf en corroles reales. Y bueno, estas que son más grandes no son figuras que vayan a salir a la venta. Estos simplemente son como los prototipos para muestra aquí. Pero no son los que se pueden conseguir después. Entonces, estén conscientes de eso. Estos nada más son aquí para el display. Las figuras que podemos conseguir en las tiendas, en los Mystery, en los Blinds, son estas que están aquí. ¿Ok? Y vamos a mostrarles por último la última línea que se está presentando aquí en Toy Fair, ¿no? Que es Aliens, o lo que es lo mismo, Alien 2. Donde tenemos una Ripley, este, más, más, este, en pie de guerra. Y pues mira, tenemos aquí a Bishop cortado a la mitad. Tenemos al Baby, este, eh, Alien. Bueno, yo sé que no se llama así, pero así lo vamos a decir ahorita. El huevo, más Aliens, más soldados, más de todo. Y mira, esta versión de, como, como, como de la película Ripley con la niña. Yo creo que este, este, este sí ha de ser así como de esas versiones de 1 en 96. O algo así. Va, va, va a salir ese con, pues sí, sí es que incluye a la niña, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las nuevas series que The Loyal Subjects va a estar presentando durante el año. Bueno, esta ha sido nuestra visita al booth aquí de The Loyal Subjects. Nosotros estamos en la Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez, esto es Juegos Juetes y Coleccionables. Gracias por acompañarnos y hasta vernos en la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.